Bueno, pues ala, ya está. Trae que voy a ir... No, 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 ni te muevas. Ya recojo yo. Uy, qué amable estás. Es que te quiero. Pero no ibas a recoger tú. Sí, porque te quiero, he dicho. Recojo porque te quiero. Y porque también son tus platos, digo yo, ¿no? ¿No? Anda, 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 trae que ya recojo yo. Que te quedas ahí hecho un pasmarote que... De verdad. Papá, así no te va a decir te quiero en la vida. Este chico es imbécil. ¿Qué sabrás tú del amor? El niño tiene razón. Es que estás un poco siniestro, José Mari. Es que ya no sé qué hacer, madre. Le he dicho que te quiero 30 veces, por lo menos, y ella nada. Esa mujer está muerta por dentro, muerta. Es que deberías currártelo un poquito más. ¡Ah, ya lo sé! Estás pensando en un estriptease, ¿eh? No, mujer, ¿cómo le voy a hacer un...? ¿Cree que funcionaría? ¡No! Bueno, ¿os queda sitio para el postre? Venga. Ahora vengo, ¿eh? Pero ¿a dónde va este con tanta prisa? A buscar a Cupido. A Cupido. Vaya por Dios. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, de mi corazón. José Mari, ¿no sería mejor que cantaras un villancico, que es más propio de la época? Cualquier momento es propio para demostrarte, mi amor. Ah. Y a ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Mira, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y nada más. Pero, ¿y qué quieres? ¿Que te eche una moneda? Frío, frío. ¡Eh, cañeros, que empieza el mensaje del rey! Ay, míralo. Tan jovencico y ya le gusta el mensaje del rey como a los abuelos. Es que me encanta. Madre, si quiero yo a mi chico. Ah. ¿Quieres a ese que no hace nada y a mí qué? Ay, chico José Mari, no te pongas celoso, de verdad, no seas absurdo. Ay, pero tan difícil es, tan difícil es esto, de verdad. No te ofusques, hijo mío, ya sabe lo que pasa con la rutina, que se pierde la práctica. ¿La práctica de qué? Oye, ¿y este repollo que hay aquí? Mira, con razón, está todo lleno de hoja, pero ¿esto qué? No, 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 no lo toques. Pero, pero José Mari, ¿para qué quieres tú un repollo que encima se está quedando calvo, que está todo chuchurrío, si además ni siquiera te gusta el repollo? Es para, para plantarlo. ¿Pero qué dices? Anda, trae ese repollo que me estás dejando todo perdido. ¡Que no lo toques! José Mari, de verdad, que noche más rarita no se estás dando, ¿eh? Uff. Madre del amor hermoso. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. José Mari, ay, José Mari, por favor, súbete los pantalones. Chararán, 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 chararán.